así podrás contratar a Spotify Premium para parejas para esto ya estoy en mi, simplemente voy a poner aquí en el buscador Spotify, le doy clic, le damos clic a la primera opción de hecho, ahorita veremos una opción más rápida y ya que este en si es el reproductor, de hecho ya aparece es el reproductor, le daremos aquí donde dice iniciar sesión y aquí simplemente inicia con tu cuenta y todo esto yo voy a iniciar con una cuenta aparte entonces ya inicia correctamente y simplemente debemos ubicar el icono de nuestro perfil, le damos clic y le daremos a cuenta y si te fijas bien, el link o el dominio ya cambió aquí es www.spotify.com y ese es open.spotify.com ya que en si ese es el productor, pero de esta manera ya accedemos rápidamente al Spotify de toda la vida, ahora aquí aparece que tengo plan pero lo más probable es que te aparezca que tienes el plan gratis entonces vamos a bajar acá, donde dice plan es disponible, le damos clic y acá aparece el que tienes, aquí te va a aparecer el plan gratuito que es este hasta arriba y ya nada más tienes que bajar, haz encontrar el que dice premio un dúo te recomiendo que le das bien que tiene, aquí son dos cuentas se puede cancelar cuando tú quieras y vas a pagar esta cantidad al mes entonces ya que lo ubicas le vas a dar acá en seleccionar le damos clic en este caso me parece así porque ya tengo este paquete y simplemente lo debo de actualizar me pedirá mi método de pago y simplemente le daremos acá en cambiar plan nada más le daremos siguiente y aquí ya aparece, te suscribiste a este bueno, el plan premium dúo y acá está, compra premium dúo ingresa aquí, eso es algo un poco importante aunque en sí puede que es algo raro porque en sí está más como que enfocado a parejas pero te pide prácticamente los mismos datos que el paquete normal de familia entonces aquí debes de poner la dirección bueno, tal vez sea como parejas ya de casados porque te pide la misma dirección entonces y tienes que poner la dirección bien yo la voy a poner aquí está le daremos en encontrar dirección confirmar ya lo ubicó y ya nada más tenemos que invitar a la otra persona le damos clic y aquí simplemente tenemos estas bueno, digamos que son cuatro la primera simplemente es copiar este link de hecho la voy a copiar voy acá lo pego y simplemente es una invitación la otra persona le tiene que aceptar la invitación y de preferencia básale tu dirección correcta para que sea empresa en la misma dirección y también lo puedes mandar directamente de hecho es el mismo link tanto por messenger, whatsapp e email lo puedes mandar y ya prácticamente sería todo ahora pasaremos a cancelar este plan si es que ya no lo necesitas o cualquier otra opción vamos acá a perfil vamos de nueva cuenta y acá vamos a planes disponibles y en este caso yo voy a seleccionar el mío que era este o también simplemente pasa acá y le das cancelar plan depende si tú no sé pasó algo con esa persona y lo quieras cancelar yo le voy a dar clic acá porque era mi paquete anterior y simplemente le doy cambiar plan y ya quedó en este caso aún no se actualiza pero no tarda en actualizarse también la podemos dar aquí en actualizar tarjeta en este caso yo pago con paypal aquí puedes meter tus tarjetas de una vez o tu cuenta de paypal o tu factura de telefonía móvil en este caso yo siempre uso paypal así que no la he movido y ya por último pasamos a las recomendaciones y primeramente ¿qué te recomiendo? y sinceramente el precio de hecho vamos aquí va a ver los planes el precio del plan premium duo realmente es algo caro por así decirlo bueno bastante caro ¿por qué? porque si divides esto las dos cuentas bueno divides 170 lo voy a redondear entre dos te da un total de 85 pesos esto es muy importante obviamente puede cambiar depende de tu país 85 pesos pero acá tenemos 6 cuentas 6 cuentas que bueno el total es de 200 es un poquito más pero vas a pagar muchísimo menos de hecho aquí voy a sacar la calculadora entonces tenemos 199 entre 6 cuentas y nos da un total de 33 entonces prácticamente estarás pagando menos de la mitad pero suponiendo que no encuentras a las 6 personas y nada más encuentras no sé a 4 hacemos la cuenta y nos salen 49 todavía es menos del paquete de pareja normal ahora vamos a hacer la práctica con 3 personas simplemente 3 personas no sé tal vez tú tu novia tu novio y tu hermano o un amigo entonces 3 personas hacemos la cuenta y sigue siendo menos 66 guarda ese número y ya ponemos el paquete normal entre 2 y vemos que realmente el paquete familiar aunque sea con 2 personas bueno con 3 realmente si hace mucho la diferencia y prácticamente son los mismos pasos tienes que registrar tu ubicación también tienes que enviarla en este caso son diferentes invitaciones para diferentes cuentas pero prácticamente sería todo de hecho es bastante sencillo y sinceramente si te lo recomiendo ya que vimos que aunque sean 3 personas y sea un poquito más realmente pagas menos y obviamente vale mucho la pena y son más de 4 personas y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente